Saluditos a todos, aquí una vez más Mireia La Misa y La Cocina para compartir contigo hoy una receta de frituras, bien boricua, ¿verdad? Vamos a estar haciendo hoy frituras con plátano. Tengo por aquí, si ven, plátano verde y plátano maduro. Así es que voy a estar haciendo dos cosas, una con plátano verde y otra con plátano maduro. No va a ser mofongos, no son tostores, vamos a hacer alcapurrias con plátano verde. Y con los plátanos maduros vamos a hacer rellenitos. Así es que lo primero que voy a hacer es voy a poner a cocinar la carne. Voy a hacer los de carne molida, pero recuerde, usted puede hacer alcapurrias de lo que usted quiera el relleno, igual los rellenos. Pero voy a hacer carne molida porque esto es lo que normalmente se trabaja, pero usted a su gusto. Tengo más o menos aquí como libre y media de carne, obviamente esto no se va completo. Yo la voy a poner a hervir primero. Le voy a agregar agua hasta cubrirla. La voy a cocinar solamente con agua. Y una vez ya ella esté cocida, yo le voy a botar el agua y ahí también se elimina la grasa. Hay personas que prefieren guisarla directamente, lo puede hacer. Yo prefiero hervirla porque así le elimino grasa. Bien, la voy a encender y luego entonces que yo le voy a agregar todos los ingredientes para sazonarla, todo lo que le vaya a agregar. Por ahora solamente agua. A los plátanos maduros solamente le corto los extremos. Le hago una pequeña abertura solamente sobre la cáscara. Lo corto en cuatro. Ahora los voy a lavar un poquito y los voy a poner a hervir. Voy a agregar agua, solamente con agua. Los lavé. Como ven, solamente plátanos y agua. Ok, yo empiezo tapado pero luego los destapo en lo que acaba calentando. Bueno, mientras esto va cocinando, entonces los plátanos verdes, creo que voy a trabajar como con tres. Los voy a mondar, los voy a cortar en pedacitos para luego entonces preparar la masa de las alcapurillas. Pero les voy a decir qué cantidad en tazas tengo de plátano. Porque recuerde, no todos los plátanos son iguales. Si por ejemplo yo te digo, agrega una cucharadita de adobo para esta cantidad, pero tus plátanos son más grandes o más pequeños, te puede quedar o sobre la sal o bajo sal. Por lo tanto, yo te voy a decir cantidad de tazas. Ok, así que mientras tanto, voy a ir mondando y cortando estos plátanos. Regresamos ya. Bien, como ven, ya la carne yo la escurrí, la voy a volver a colocar en el sartén. Ya ya está cocida, pero recuerden, yo no le agregué nada. Ahora es que le voy a agregar los ingredientes. Apagué los plátanos ahora, le voy a eliminar el agua para que refresquen un poco. Vamos a guisar la carne. Media cucharada de adobo. Media cucharada de sazonador total. Una cucharadita de orégano. Media cucharadita de comino. Un sobre de sazón con achiote. Un cubito de caldo de pollo. Dos cucharadas de ajo molido. Tres cucharadas de sofrito criollo. Media taza de salsa. Vuelvo a encender. A temperatura media. Vamos a remover bien. Y esto lo vamos a dejar cocinar como por 8 a 10 minutitos. Para que integre bien. Regresamos ya mismo. Bien. Ya han pasado 10 minutos. Voy a apagarla. Ya una vez está apagada, le voy a agregar pimiento morrón. Aquí tengo como 3 cucharadas picadito. Y aquí tengo como 2 cucharadas de recao y cilantro. Esto yo siempre lo agrego al final. Ya una vez está apagada. No me gusta cocinarlo desde un principio. Ahora yo voy a reservar la carne. Voy a refrescarla porque está caliente. No me gusta trabajarla caliente. Mientras trabajo la masa para las alcapurias y para los rellenos. Bien. Tengo por aquí los plátanos. Me salieron exactamente 4 tazas de plátano en trocitos. Voy a usar el procesador de alimentos. Y voy a colocar aquí todo el plátano. Voy a agregar un sobre de sazón sin achiote. Media cucharadita de amarillo vegetal. Si usted no consigue amarillo vegetal, pues puede usar entonces el sazón con achiote. Una cucharadita de adobo. Una cucharadita de ajo molido. De sofrito criollo voy a agregar 2 cucharaditas. Bien. Yo lo voy a triturar todo junto. Luego yo verifico si le hace falta agregar algo más de sazón. Y si entiendo que necesito suavizarla, le agrego un poco de aceite. Por ahora no voy a agregar aceite. Así que vamos a triturar. Como ven, ella ha triturado bastante. Pero entiendo que hay que suavizarla un poco. Voy a agregar 2 cucharadas de aceite de aguacate. Puede ser de oliva, pero yo prefiero aguacate porque no le agrega nada de sabor. Ya está redimiendo ahora la diferencia. Las 2 cucharadas de aceite le hacían falta. Yo no se las agrego desde un principio porque tengo que ver cómo va quedando la masa. Voy a colocarle un envase para entonces vamos a preparar la masa de los rellenos de plátano maduro. Ok, ahora vamos a hacer la de los plátanos maduros. Los coloqué aquí. Como estos plátanos no están tan maduros, los voy a poner en el procesador. Bien. Ya estos están ready. Miren que bien quedan. Vamos entonces a colocarlo en un envase para continuar. Bien. Aquí tengo la masa de alcapurrias. Ya yo la verifique. Ya necesito un poco más de sal. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Tenemos la masa. Tenemos la carne. Y necesitamos unos papeles para poner las alcapurrias. Este papel ya viene así. Yo lo compro así. Picado para alcapurrias. Pero usted puede usar papel de cera, puede usar papel de pasteles, papel de hornear. O sea, el papel que usted tenga disponible. Yo utilizo esta medida para que me queden todas más o menos igual. Con una cuchara la aplano un poquito. Y en el centro coloco la carne. Yo las hago alargaditas. Usted las puede hacer redonditas como usted prefiera. Y una vez ya tengo la carne. Miren, aunque a uno le guste mucha carne, no se exagere. Porque si no alcapurrias la carne le puede quedar por fuera. Y lo que va a hacer es que se le va a quemar la carne. La doblamos. Y lo primero que yo hago es con mis dedos voy dándole la forma. Luego cojo con una cuchara y retojo. Vamos viendo. Me aseguro que la carne no esté visible ni nada. Y ya quede suelta, ¿ok? Voy a seguir así hasta completarlas todas. Ok. Si usted va a trabajar de grandes cantidades, yo le recomiendo que las trabaje por tandas. Lo primero que hice fue dividir las porciones. Tengo aquí 10. La que ya hice 11. O sea que casi salió la docena de 3 plátanos. ¿Ok? Para que tenga una idea. Yo las aplano. Ahora yo divido la carne. Bien. Ya todas tienen la carne. Ahora es cuestión de ir una por una. Cerrándola. Dándole la forma. Dándole la terminación con una cucharita. Siempre es bueno hacer esa terminación con la cuchara porque se asegura de que compacte bien. Y que quede suelta. Así que voy a terminarlas todas para seguir. Bien. Ya tengo aquí las 11 alcapurrias. Lo que voy a hacer es las voy a llevar al congelador un ratito. En lo que voy haciendo los rellenitos de amarillo. Y luego los freímos bien. Aquí tengo ya los plátanos. Recuerden. Yo solamente herví los plátanos. Yo no les he echado nada. Yo no les he hecho nada. Yo los dejo así. Porque a mí me gusta que los rellenos queden con el dulce de los plátanos. Y el salado de la carne. O sea que es una fritura dulce salada. Si usted le quiere poner adobo o algún sazón. Lo puede hacer. Con eso no hay problema. Pero yo no se lo agrego. Mis manos bien limpias. Aceite. Me pongo aceite en las manos. Para poderlo trabajar. Recuerde que esto es una masa bien blandita. Y yo no quiero estar usando harina. Si acaso al final. Lo empano un poquito. Pero. No es necesario. Uso la misma medida. Lo aplano en mis manos. Le pongo carne. Recuerda el relleno puede variarlo. ¿Ok? Yo he hecho hasta de chorizo. De pollo. De carne de cerdo. De lo que a usted le guste. Voy a hacer en bolitas. Lo puede hacer más pequeños. Del tamaño que usted prefiera. Y mire que bien. Queda esto. Sin usar harina. Lo voy colocando en una bandejita. Al plano. Le pongo el relleno. ¿Qué sé yo? ¿Ok? Voy a seguir así hasta completar la masa. Otra alternativa es con las manos mojadas. Con manos mojadas. Tampoco se pegan. Esto evita tener que estar usando harina. Estamos viendo ¿verdad? Y mire. Manos limpias. Le salieron siete. De dos plátanos maduros. Una vez terminados los rellenitos. Los puede dejar así. Los puede pasar por harina. O en mi caso por galleta molida. Pero los puede dejar así. Pero esto es algo leve. Un leve empanado con galleta molida. En aceite bien caliente. Y que sea bastante. Voy a empezar a echar a freír las alcapurias. Miren. Ellas están suertecitas. Las voy echando a freír poco a poco. No tire todas de cantazos porque le puede bajar mucho la temperatura y se le pueden desbaratar. Las alcapurias hay que dejarlas tranquilas. Cuando ellas están, ellas como que empiezan, ellas suben. Si usted se fija, esta se ve más arriba. Esta se ve más abajo. Ellas van subiendo poco a poco. Usted las deja y después las voltea. Así que vamos a darle unos minutitos para voltearlas. Voy a voltear esta. Como ellas están acabadas de hacer, ellas no van a tardar tanto. Pero si estuvieran congeladas, tardan un poquito más. ¿Ok? Vamos a darle dos o tres minutitos para entonces sacarlas. Bien. Ya las voy a ir sacando. Cuando las saquemos, las ponemos sobre papel absorbente. Bien. Voy ahora a seguir friendo las demás y regresamos. Estoy sacando las últimas alcapurias para entonces echar los rellenos. Recuerden que los rellenos, ellos, el plátano está cocido. Esto es cuestión de que doren un poquito ya. Y lo mismo, se echan poco a poco para no bajar de cantazo la temperatura del aceite. Mira, esto es rapidito. Ok, una vez estén, los sacamos y los ponemos en bandeja sobre papel absorbente. Como dije, como el plátano está cocido, esto es rapidito. Ok, vamos a hacer estos tres y regresamos. Ok, ya los tenemos aquí en unos platitos. Podemos decorarlo un poquito. Tengo estos microgreens, que esto, como ya yo le he mencionado a mi sobrino, se dedica a esto. Le podemos poner unos poquitos. Esto es decorativo, también esto se come. Que hay variedad, yo no sé mucho de esto, pero él es el experto. Rellenos de plátano maduro. Alcapurias de plátano verde. Bueno, si usted pensaba que solamente las alcapurias se hacían de guineo, pues aquí tenemos otra alternativa. Ya había hecho varias diferentes recetas de alcapurias, ¿verdad? Con guineo, con pana, con yautía, con malanga, con yuca y plátano. Y todavía tengo dos o tres más pendientes, así que vamos a seguir haciendo alcapurias. Y los rellenitos de amarillo quedan bien ricos. Y si usted va a trabajar los rellenos de amarillo y están muy maduros, pues a veces es necesario agregar un poco de harina. Pero si están muy maduros como el mío, que no estaban, como nos dice, pasados. Pues mire, yo no tuve que agregar nada de harina, ni huevo, nada de eso. Este, y el emperador al final es opcional. Y si usted le quiere sazonar la masa de los plátanos maduros, lo puede hacer. Yo no le pongo nada porque me gusta que se queden dulces. Y las alcapurias, por ejemplo, yo le di el color usando amarillo vegetal, pero usted puede usar achiote, puede usar sazón con color, puede usar bijol, puede usar paprika, cúrcuma, cualquiera de estas cosas le da color. Este, yo espero que te haya gustado, que las hagan. Y recuerda que el relleno puede ser variado. Yo usé carne morida, pero usted ahí no se puede, o sea, no se limite. ¿Ok? Si una persona es vegana, de vegetales, de soya, o sea, hay alternativas para todos. Recuerda que me vas a encontrar siempre como la misa y la cocina, tanto en Facebook como en YouTube. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle a seguir a la página para que estés alguien en todo lo que la misa hace. Y solo me queda por decirte que muchas gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos la próxima. Bye.